Y en lo que viene también estoy completamente de acuerdo. No más tareas para la casa. Esa es la consigna de más de 60.000 papás que se unieron para exigirle a los colegios que paren las asignaciones a los niños después de clases, por la sobrecarga y el nivel de estrés que pueden generarles. En algunas comunas de la región metropolitana ya lo están haciendo. Conozca los sorprendentes resultados en la siguiente nota. Este es Andinito 3.0, una de las mejores creaciones del taller de robótica en la Escuela Pacto Andino de Estación Central. Por ejemplo, si uno quiere ganar en velocidad, tiene que ponerle menos piezas para que tenga menos peso. Se ocupa para que haga reiteradas veces lo que está aquí adentro. Aprendieron de programación y con estos robots le ganaron hasta la Escuela de Verano de Ingeniería de la Universidad de Chile. Solo necesitaron un poco de tiempo para echar a volar su creatividad. Me pongo las nubes y me pongo a imaginar que puedo armar un robot gigante y es súper entretenido a pensar de estas cosas. A mí siempre me dicen, si yo te digo que esta pieza sirve para algo, es mentira. Porque sirve para muchas cosas más. Y no son solo talleres novedosos. Aquí los alumnos de básica no llevan tarea para la casa desde hace dos años. Esa mezcla ha permitido un desarrollo integral de una manera distinta. Pero exitosa. ¿Pero qué quería hacer? Son capaces de resolver situaciones muy complejas con soluciones muy simples. Y potenciar el pensamiento crítico. Por eso ya son tres de los colegios municipales de Estación Central que pusieron en marcha esta iniciativa y le quitaron una cuota de estrés a los papás. Porque igual llegan cansados del trabajo, entonces ayudar a los hijos no les cuesta más. Me decían, hijo, yo llevo tan cansada de trabajo que desearía acostarme y llegar a la casa. Francas típicas y en algunos casos terminaban haciendo la tarea los papás o el concepto era distinto al del profesor. Acá notaron que las tareas, más que pulir el hábito de estudio, se convertían en una sobrecarga para los niños. Mi papá dice que tengo que hacer las tareas, si no me reta y no me deja salir a ninguna parte a jugar. Que dice que no nos van a ayudar porque nuestro deberá hacer la tarea sola. Hala porque si no no voy a poder salir a ninguna parte. Y te quitan el celular. Lo que a su vez se traduce en un nivel de estrés injusto para pequeños que deben recrearse con la familia y descansar en su tiempo libre. Y los contenidos son desarrollados a través de habilidades. Entonces yo creo que los profesionales del colegio son los encargados de poder aclarar dudas y no tener que mandar a la casa y que los papás tengan que estar investigando, buscando información. Es decir, la tarea es sin tarea. Al menos así lo establece un movimiento protagonizado por los padres que se ha fortalecido en un par de meses. Ellos dicen que la norma es clara. El Ministerio de Educación no exige enviar asignaciones a la casa. Si en Chile se supone que esta era la norma y era sin tarea, ¿por qué tenemos un montón de niños estresados haciendo tarea una hora, dos horas, hasta tres horas? Tuve de repente niños en salas de espera haciendo tarea en todo lugar, en el metro, aprovechando de tomar apuntes de vuelta del colegio. Según esta psicóloga, lo peor es que pasan a llevar el derecho de los niños a la vida en familia y cambiar a los niños del colegio no debería ser una opción. Mucho menos cuando los resultados en comunas populares son positivos. No se trata de que los niños estén en la esquina, ni que estén todo el día jugando videojuegos, que estén viendo solamente televisión. Se trata de compartir en familia, de ver una película en familia, de poder leer un libro también y compartirlo con sus padres, su hermano, su abuelo. En la escuela Pacto Andino bajó la tasa de repitencia y aumentó la asistencia en toda la comuna. En resumen, es una forma entretenida de aprender, entender que existen otros métodos de aprendizaje que pueden potenciar a nuestros futuros talentos.